¿Cómo enfrentar el reto para Baja California? Estamos viendo las cifras demográficamente, sigue todavía el flujo migratorio para el Estado, etc. Entonces, esta variante que se tiene que analizar, de qué manera el Estado va a tener que darle respuesta y la universidad tendrá que hacerle frente. Ahorita no sé cuánta gente estemos dejando fuera, me gustaría que compartidas la última cifra de aspirantes y quienes tuvieron la oportunidad del ingreso a la UOBC. En el concurso de selección de 2014 se admitió a siete de cada de esas aspirantes, que es una cifra histórica e inédita en la universidad. El reto que se avecina es mayúsculo y es un reto de corto plazo. Acabamos de imprimir y de publicar un estudio sobre el reto del crecimiento de la matrícula en educación superior para Baja California desde la perspectiva de la UOBC. Y nosotros hemos avizorado que en tres años tendremos una crisis muy seria en Baja California en términos de la demanda de aspirantes a ingresar a la educación superior. La universidad no puede seguir manteniendo el ritmo que hemos tenido en la última década, tenemos varios escenarios que se han definido. Yo acabo de enviar ya formalmente ese análisis al gobernador, espero mandarlo al nuevo secretario de Educación y al Congreso. Porque el reto del gobierno federal en materia de cobertura es de llegar al 40% al término de la gestión del presidente Peña Nieto. A mí me asusta, es una muy buena meta, es loable plantear una meta, pero yo no tengo muy claro cómo lo vamos a lograr. Ahora, requerimos, yo digo que no solamente es un tema de dinero, yo creo que sí ocupamos mayores presupuestos, pero ocupamos presupuestos federales multianuales. No es posible que una universidad no sepa cuántos alumnos va a admitir el año próximo simplemente porque no sabes el monto de tu presupuesto. Y además requiere que las universidades también nos empecemos a reinventar. Yo he insistido y a veces me han criticado algunos colegas porque siento que en algunas zonas estamos trabajando de muertito. Hace falta un esfuerzo más serio de las universidades y de nuevo, tenemos que trabajar sistemáticamente. Yo digo que no todos los que quieran entrar a la UABC van a entrar. Para empezar, porque hay aspirantes que traen puntajes bastante bajos, casi casi que no saben ni leer ni escribir. Pero la universidad ha dado pasos importantes. Tenemos gente que entra en turnos que le corresponde en el fin de semana. Estamos utilizando al máximo las instalaciones y también buscamos la manera de crecer hasta donde podemos. Yo creo que el reto del 40% de cobertura a nivel nacional es ambicioso, pero creo que tenemos que hacer cosas realmente innovadoras. Un tema que no ha sido muy exitoso es el de las opciones no presenciales a nivel nacional incluso. Apenas el año pasado abrimos troncos comunes de carreras de pedagogía nuestras en línea y han tenido una buena respuesta. Yo creo que esa es una posibilidad de opciones no presenciales, pero aún así creo que no alcanzaremos a tres años. La demanda que tendremos en Baja California va a ser descomunal y la UABC yo creo que va en… Si ahorita cubrimos el 65% de la educación superior en el Estado, probablemente en tres años lleguemos a menos del 50%. Porque aun cuando hagamos un esfuerzo mayúsculo como universidad, la demanda que nos va a llegar es una burbuja impresionante. Y tengo ahí, tenemos los escenarios calculados de crecimiento, incluyendo la migración, nuestra capacidad de profesorado y realmente el escenario no es muy favorable. Muy bien, entonces sería esa la asignatura. Hablando del cambio de esta feta para el nuevo rector, el doctor Juan Manuel Osegueda, sería yo creo que tenerlo dentro de los primeros temas a ir atendiendo. Y no solamente el rector, creo que es un tema de gobierno del Estado y de gobierno federal. Mencionabas hace un momento el gobierno federal, el gobierno del Estado, entiéndase la Secretaría de Educación, finanzas, el Congreso, para que puedan abordarlo. Bueno, pues ahí estaremos convocando próximamente a estos actores para ver qué visión traen y de qué manera, según las posibilidades que tenga esta gestión. Y volviendo al tema de los recursos, obviamente la infraestructura y el equipamiento de la UABC dentro de tu gestión también hubo un crecimiento importante. Me gustaría que hablaras, hablando de la parte más representativa para la institución. ¿Cuáles consideras tú que han sido dentro de tu gestión? Bueno, finalmente cuando termina alguien en una administración, dice, bueno, dejé mi huella, ¿no? Dejando tanta... La recibí así y lo entregamos así. En la parte de infraestructura, ¿qué te gustaría descarte? ¿Qué le puedes compartir al auditorio que la universidad tuvo su crecimiento? En estos cuatro años, la universidad invirtió casi 1.500 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. El crecimiento de la matrícula tiene que ir aparejado de un crecimiento de instalaciones, de laboratorios y de equipamiento. Yo destacaría en particular la unidad de ciencias de la salud que se empezó a construir en la colonia Calles, al oriente de la ciudad, en frente de nuestros vecinos y colegas de la Universidad Politécnica. Ahorita hay casi ahí 1.000 estudiantes del área de la salud. Y lo interesante del experimento es que ahí confluye en tronco común la Facultad de Medicina, Odontología y Enfermería. Hace unas semanas inauguramos la primera parte del centro comunitario. Ya arrancó la construcción de clínicas integrales, que yo espero que en un año más estén terminadas. Creo que esa sería una obra que yo destacaría... En el Campus Mexicali. En el Campus Mexicali. Y también aquí la construcción de una unidad en Ciudad Morelos. Durante una década estuvimos ocupando la generosidad de instalaciones del Colegio de Bachilleres. Hay una unidad que se abrió ya propiamente en febrero. Aquí laboratorios del área de Aeroespacial, por ejemplo, en la de Ingeniería. En Tijuana yo destacaría, por ejemplo, un edificio nuevo para la Facultad de Artes. Las clínicas para el área de odontología. En Ensenada, en lo que llamamos el CAIC, un centro de atención integral a la comunidad en Valledorado. Que no solamente da servicio a los alumnos, sino a la comunidad de aquella zona. Por mencionar algunas obras, digamos, de lo más destacado. En términos de infraestructura para estudiantes. Así es. Y hay que destacar, hablando de la unidad de aquí en Mexicali, que también está el Hospital Materno Infantil. A un costado y, bueno, pues, gran parte de los egresados de la Facultad de Medicina y también de Enfermería, bueno, pues, están haciendo sus prácticas y sus labores dentro de... Así es. Y hay hospitales que se están construyendo allá, además, privados y públicos. De manera que es una ubicación muy estratégica. Así es. En la parte, este, hablamos ya de la infraestructura. Me están marcando, nos quedan dos minutos para este corte. Yo quisiera dejar el siguiente bloque para hablar sobre... En esta gestión se crea el Departamento de Extensión Universitaria y de Servicios. Bueno, pues, ahí vamos a hablar de qué manera la universidad. Porque, obviamente, los programas culturales, a los que ya nos estamos haciendo adictos, la población, entiendo todo el Estado, la creación de la orquesta, ¿no? Este queso también es muy hermoso. Vamos a... Si te parece, Rector, y la propuesta. Y para antojarles, no crean que las coyotas eran platicadas. Aquí están. Y las pusimos en la charulita esta, porque ahorita las vamos a meter a un hornito eléctrico para que estén calientes. De gustarlas. Y poderlas degustar, porque, bueno, la rosca de rayes ya pasó. Entonces, vamos, después de la rosca y después vendrá la dieta, ¿verdad? Pero antes de la dieta vendrán estas coyotas de Villa de Seri, que estuvimos en Sonora recientemente. Así es de que vamos a ir a mensajes y volvemos mejor con el tema, ¿no?, de la parte de Extensión Cultural. Y, bueno, a mí me gustaría a ver si en la Escuela de Gastronomía después le pasa la receta, pues, Doña Coyo o Doña María, para que hagamos coyotas acá. No, porque es denominación de origen. Ah, es denominación. Rector, le hay que compartir. Bueno, pero... Soy de Sonora, pues. Bueno, sí, pero, bueno, pues, algunas coyotas, este... Algún maridaje especial. Sí, porque ya sabes que ahora con el rollo de la cultura bajamed, entonces, a lo mejor va a ser una coyota, este, con unas características diferentes para... Tenemos un pan también delicioso. Y los quesos. Bueno, hablando de la medición de origen... Aquí hay coyotas con rellenas de nopale. ¿En dónde? Aquí en el valle. Aquí en el valle. ¿En el valle de Mexicali o de Guadalupe? En el valle de Mexicali, de una microempresa de unas señoras de un programa de la universidad. Así es. En Agrobaja, ahí vendió y vende coyotas de nopal, deliciosas. Ay, pues vamos apuntándolas para la entrevista, ¿no, rector? Sí, sí. Ahora que estamos en Agrobaja, este, previa... Sí, porque estuvimos platicando con algunos de ellos, recordaremos el programa de Agrobaja, no del año pasado, sino del antepasado, que hablamos sobre el apoyo en el tema de empresas, este, familiares, ¿no? Que el apoyo que estaba dando la universidad, y el ejemplo que se llevaba era precisamente del tema del nopal. Así es. Entonces, pero no sabía que se habían hecho coyotas. Coyotas riquísimas. Ah, excel. Las recomiendo. Ah, entonces vamos a tener que apoyarlas y promoverlas. Entonces vamos a ir a mensajes, amigos de auditorio, vamos a ir teniendo ya temas para Agrobaja de esta edición 2015, donde la universidad también, tanto en Agrobaja como en la Baja CIFUT, tienen, este, una participación realmente importante, y que este año, pues no va a ser la excepción. Así es de que vamos a mensajes, y ahorita volvemos. Hospital Almater está embarazado. ¿Por qué estar con Telnor? Porque te ofrecemos la conexión e infraestructura más confiables. Puedes llevar tu negocio a donde vayas con las soluciones cloud. Te brindamos soporte técnico las 24 horas, los 365 días del año. Asesoría personalizada en tiendas y centros telefónicos. Porque nos complace atenderte. Telnor. Tu mundo es posible. Hola, soy Ceci, estudiante de la UABC. Como cimarrona me siento muy orgullosa de estudiar en una de las universidades que más oportunidades le brinda a los jóvenes estudiantes. En este ciclo, 7 de cada 10 aspirantes ingresaron a la UABC. Nuestra universidad sigue abriendo más espacios con calidad para los estudiantes. En los últimos 10 años, su matrícula ha crecido 160%. Yo soy una cimarrona orgullosa de mi universidad. Yo estudio en la UABC. Y Mexicali se hizo muy bonito. Con muchos puentes y calles que parecían espejos. Tan moderno que parece una ciudad del futuro. Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos. Muestra en las cuentas.